La guatemalteca Isabel Brandt logró una plaza para los Juegos Olímpicos de la Juventud Najin 2014. Isabel consiguió su cupo al ser ganadora del Campeonato Panamericano Juvenil de Pentratron Moderno, que se realizó en Acapulco, México. Este deporte es a largo plazo, por lo que la constancia y buena organización son indispensables, pues deben combinarse los cinco deportes, por lo que uno no debe darse por vencido, aunque te vaya mal en alguna competencia, hay que seguir adelante porque los frutos de tu preparación vienen más adelante, dijo Brandt. El 2013 fue de gran satisfacción para la chapina, ya que logró disminuir ocho segundos su tiempo en natación. Además de Najin 2014, Isabel tiene calendario lleno para el próximo año, como el Mundial Junior y los Juegos Centroamericanos y Panamericanos, pero lo más importante para la guatemalteca es obtener un buen puesto en el ranking nacional para tener acceso a estos eventos. En cada competencia haré el mejor papel que pueda. En los últimos meses me he visto mejorando y sé que en estos meses de preparación puedo lograr grandes cosas, así como disminuir mis marcas en los cinco deportes, estar 100% concentrada y no dejar que las emociones me lleven mención a la chapina. Brandt, Regina Romero de tiro con arco y Carla Lorenzana de judo, hasta el momento son las que representarán a Guatemala en los Juegos Olímpicos Juveniles el próximo año.